¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo una nueva review que pues es la de este Mendy de 83 Que pues es la carta normal de oro Creo que probablemente sea el lateral más caro Bueno, a Hakimi ahora mismo no recuerdo cuánto sea lo que valga Pero creo que laterales de oro probablemente sea el segundo más caro después de Hakimi Es el lateral izquierdo también imagino el más caro de oro como les digo Carta de oro normal Yo creo que es el más caro Y pues la verdad es que es una carta que me salió intransferible Y me ha estado pareciendo pues muy bueno Obviamente también los laterales pues tampoco es como que Te vayan a hacer mucha diferencia dentro de los partidos Aunque pues también te ayuda muchísimo que sean laterales buenos Y pues bueno, vamos a empezar hablando de este Mendy Que ya lo estuve probando pues bastantes partidos Como pueden ver, lo probé ya casi 100 partidos 99 partidos, no me ha hecho goles Pero me ha dado 14 asistencias Tiene alto y alto de índices de trabajo Tiene 4 de skills, tiene 5 de pierna mala Que puede ser para ser lateral La verdad es que eso es muy muy importante Bueno, no es tan importante si no los utilizas para atacar Si los utilizas para atacar La verdad es que sí te ayuda muchísimo Para dar pades con la pierna mala Para hacer regates arriba en la zona de ataque Si juegas con laterales ofensivos La verdad es que te viene muy muy bien Esas estrellas de pierna mala y de filigranas Mide 1.80 Que pues en la cancha se ve como, no sé Se ve como que raro porque no se ve tan alto Pero pues tampoco se ve como chapar Bueno, es que como que el tipo de cuerpo Se ve como que chaparrillo y fuerte Como que muy gordo, muy ancho Y pues no se ve tan tan alto Que pues también 1.80 para ser lateral La verdad es que es buena altura Te puede llegar a ganar muchos balones por aire Y pues de rasgos solamente tiene con estilo Y regateador veloz Que pues bueno, no está mal para ser lateral izquierdo Tiene rasgos para regatear Que pues el regate tampoco está tan mal Si regatea muy bien Y luego con las 4 skills Pues te va a ayudar también bastante Y pues como pueden ver aquí las estadísticas ya Que pues tiene 92 de ritmo 64 de tiro 76 de pase 79 de regate 78 de defensa Y 84 de físico Que pues la verdad es que Para ser lateral Lateral izquierdo Un jugador defensivo Pues por así decirlo Tiene unas estadísticas muy muy completas Tiene prácticamente todo pues Rondando el 80 Menos el tiro Que si lo tiene muy bajo Pero todo lo demás lo tiene casi casi cerca del 80 Así que pues la verdad es que es una carta muy muy buena Creo que vale como 80 mil monedas O una cosa así Ahorita que me fijé el precio Y pues la verdad es que si Un poco caro para un lateral izquierdo La verdad es que si es Pero como les digo Yo creo que puede llegar a ser hasta de los mejores laterales izquierdos del juego Sin contar tanto cartas especiales Calidad precio también Yo creo que les podría llegar a venir Muy muy bien Y pues bueno vamos a hablar del ritmo Que pues como vieron Tiene 92 Que pues la verdad es que si es muy rápido Tiene 91 de aceleración Y 92 de sprint Que pues si te ayuda muchísimo Para utilizarlo en ataque Para que te suba Y te llegue a mandar centros Para que luego también haya ocasiones En las que me llegaba a meterse hasta dentro del área rival Que pues ya luego intentaba algún tiro Y pues ya eso era lamentable Pero pues si me ayudaba muchísimo su velocidad Luego también a la hora de que te metan triangulazos De que te estén bombardeando a triangulazos O que te metan muchos pelotazos también Pues la verdad es que te va a ayudar muchísimo La velocidad que tiene Porque el ritmo pues si te va a alcanzar a muchísima gente Y va a ser muy muy complicado Que te lleguen a ganar por velocidad Así que pues eso también te ayuda muchísimo Sea cual sea el extremo que te toque Pues la verdad es que si Va a ser muy complicado que te lleguen a ganar en velocidad Vas a poder llegar a alcanzar a muchísima gente Pues también si lo llegas a utilizar en ataque Para atacar, para mandar centros Para hacer cosas ofensivas Pues también luego te va a llegar a Se va a regresar bastante rápido A su posición de defensa Para que no te llegue No te quedes con la defensa tan mal colocada Porque luego también pues los índices de trabajo Que tiene de alto y alto Pues también te ayuda muchísimo Para que si sube Pues luego baja bastante rápido Por ese índice de alto en defensa Y pues con el ritmo también baja muy muy rápido Y también viene muy bien eso Para defender, para atacar La verdad es que en velocidad Pues si es muy bueno No tuve ningún problema Y pues luego vamos a pasar al tiro Que pues tiene 64 Que pues la verdad Si llegué a intentar en algunos partidos Algún que otro tiro ya dentro del área De tiros de afuera del área La verdad es que no probé mucho Porque pues tampoco es como Una carta como para estar intentando Tiros con él desde donde sea Porque pues obviamente Le va a pegar muy mal Pero pues alguna que otra ocasión En las que me llegué a poner Dentro del área chica Que si intenté Que la verdad pues si le pega muy mal Aunque pues con la 5 de pierna mala Igual y alguna cosilla puede llegar a ser Pero pues si su tiro es muy malo Si lo quieren utilizar ofensivamente La verdad es que pues para tirar No creo que sea lo mejor Yo creo que lo mejor pues sería Ya llegando a línea de fondo Llegando al área rival Pues dar un pasecito Tratar de buscar algún compañero Y que defina el otro compañero Porque pues si tirando con él No vas a hacer mucha cosa tampoco Pero pues para hacer lateral Tampoco está tan mal Tiene 60 en prácticamente todo lo importante Y pues alguna cosa les podría llegar a hacer Si se llegan a plantar con él Dentro del área chica Y pues luego vamos a pasar al pase Que pues aquí no está mal Pero pues tampoco es lo mejor Luego había ocasiones En las que si me llegaba A dar unos pases muy malos Y a perder los balones Ahí en la zona de defensa Que pues si eso si Me llegaba a sacar de quise un poco Porque luego yo daba unos pases Pues muy claros Muy normales Me los llegaba a dar muy malos Y pues eso si me llegaba A molestar un poco Porque si me fallaba Algunos pases muy fraciles Por así decirlo Pero pues en general La verdad es que no está tan mal Tiene centro 78 Que pues también si te gusta jugar A centrar A algún centro bueno Te va a llegar a mandar Tiene pase corto 80 Que pues tampoco está tan mal Y 78 de pase largo Que pues bueno Como les digo No está malo su pase Pero pues también tengan Un poco de cuidado Porque a la hora de salir jugando No sé si también sean mis manos O que sea Pero pues si Me llegó a dar pases malísimos En algunas ocasiones O a darle regalos Inclusive a los delanteros rivales Que pues ya después de probar Los 100 partidos Pues también hay algunos partidos Donde pues yo tampoco juego del todo bien Si había ocasiones En las que me pasaba eso Pero pues en general Para hacer lateral izquierdo Pues la verdad es que Tampoco van a tener mayor problema Mientras no arriesguen tanto O no arriesguen de más el balón Pues tampoco van a tener mayor problema Y pues algún centro que otro Les podría llegar a mandar Si ustedes juegan a centrar Si utilizan los laterales Para hacer centros O para atacar más de lo normal Pues también les podría llegar A dar algunas asistencias Algo que sí me ha parecido Muy bueno también Es que pues los pasitos para atrás Ya llegando a línea de fondo Como es tan rápido Había muchas veces En las que llegaba a línea de fondo Del rival Y pues ya solo daba Un pasecito para atrás Y la verdad es que Me dio muchísimas asistencias así La mayoría de las asistencias Que me dio Imagino que habrán sido así De llegar a línea de fondo Pasecito para atrás Y pues la verdad es que en eso Sí es bastante bueno Si les gustan ese tipo de jugadas Y hacen mucho esas jugadas Pues les podría ayudar bastante Y pues luego vamos a pasar Al regate Que pues tiene 79 Que también para hacer lateral La verdad es que es muy bueno Tiene 81 de agilidad Tiene 80 de regates 78 de control de balón Luego también tiene 78 de equilibrio Que pues también está bastante bueno 82 de reacciones Y pues la verdad es que Para hacer lateral Sí regatea muy bien También como les digo Que la cancha no se ve tan alto Como que más bien se ve Como más chaparrillo Pues la verdad es que Sí se siente que regatea muy bien Los regates los hace muy rápido Se gira muy rápido También es muy veloz A la hora de estar persiguiendo A los contrarios Así que pues también En eso no van a tener Mayor problema Van a poder hacer también regates Tiene 4 de skills Para atacar Si les gustan Como ya les he dicho bastante Los laterales ofensivos Pues este Mendy También te va a poder hacer Muchos regates ahí arriba Y te va a poder llegar A hacer cositas Para buscar espaces Para dar pases O inclusive hasta llegarte A ir prácticamente De todo el equipo rival Por la banda Porque pues con la velocidad Y el regate que tiene Vas a poder llegar A hacer muchas cositas Por la banda ahí Y va a ser muy complicado Que te lleguen a quitar el balón Y pues sí regatea bastante bien Para hacer lateral Como les digo Me ha sorprendido Sí regatea bastante bien Y no va a tener mayor problema Se van a poder llegar A ir de bastantes Bastantes rivales Y también con las 4 de skills También podrían llegar A hacer bastantes regates Pero pues también No se la arriesguen tanto Y no vayan a ponerse A hacer regates ahí en defensa A lo loco Porque pues si se las quitan Lo más probable es que terminen el gol Si les quitan algún balón Y ya en defensa Pues es muy complicado Que no termine en gol Tu pérdida del balón Y pues en general El regate sí me ha gustado Para hacer lateral Como les digo Es muy muy bueno Y pues luego vamos a pasar A la defensa Que pues tiene 78 Que aquí también me ha parecido bueno Pero había también ocasiones En las que no me terminaba de gustar Porque pues tiene 79 de intercepciones 81 de entradas 80 de barridas 77 de percepción defensiva Que pues la verdad Que sí interceptaba muchos balones Yo creo que lo que más Destacaría de Mendy En defensa Serían las intercepciones Que pues sí llegaba muy rápido A interceptar balones A interceptar pases Con la velocidad que tiene Y el regate Cómo se mueve La verdad que sí me llegó A interceptar bastantes bastantes balones Y en eso sí es algo Que me ha gustado este Mendy Luego también las entradas Pues son muy buenas Como tiene un tipo de cuerpo Como que muy fuerte En la cancha se ve como que Muy ancho Muy fuerte Y pues también eso te ayuda muchísimo A hacer entradas buenas También empuja muy Llega como que muy agresivo A los rivales Y también a la hora De apretar el círculo Te hace entradas Bastante bastante buenas Las barridas No las llegué a probar tanto Porque pues yo no soy mucho De barrerme Pero pues tiene 80 Que igual y algunas barridas buenas Les va a llegar a hacer Y no va a tener mayor problema Y pues en general La defensa Pues sí me ha parecido buena Solo que había ocasiones Donde pues no sé Si sean mis manos Si sea la conexión Lo que sea Pero donde sí le pasaba El balón muy cerquita Y no llegaba a interceptarlo Pero pues no sé Eso a qué se deba Pero la mayor parte del tiempo La verdad es que sí Me defendía muy bien Defensivamente La verdad es que sí Les va a hacer entradas Muy buenas Les puede llegar a hacer Barridas también bastante buenas Si tú juegas mucho así También las intercepciones Con la velocidad que tiene Y por cómo se mueve Les intercepta muchos Pero muchos pases Y pues eso para ser lateral La verdad es que les va a venir de lujo Y luego físicamente También obviamente Esto es de lo que más destaca Tiene muy buena fuerza 83 Como les digo Que en la cancha También se ve que tiene un cuerpo Como que muy fuerte Muy ancho Pues también eso te va a ayudar muchísimo Para enfrentarte a extremos Que no son tan fuertes Normalmente los extremos No suelen tener tanta fuerza La verdad es que con este Mendy Vas a llegar Y los vas a empujar un poco Y ya los vas a sacar volando También eso te va a ayudar mucho La agresividad también Creo que ayuda mucho para eso Porque sí se llega Como que a sentir Que ya entra muy agresivo Como que entra muy fuerte Y pues para la hora de robar Balones por fuerza Eso te va a ayudar El salto también Pues no está mal 79 Te llega a ganar También bastantes balones Por aire Y pues la resistencia También es muy buena Para ser lateral 89 Tampoco sentí que se cansara tanto Yo creo que sí lo puede llegar A utilizar perfectamente Para que te suba Y te bajes Durante todo el partido Si utilizas laterales ofensivos La verdad es que yo creo Que este Mendy Es una muy buena opción Y pues para valer 80 mil monedas Si lo tienen Si tienen las monedas Y no quieren gastarse Tantas monedas Más en algún otro Lateral izquierdo Pues yo creo que con este Mendy Pueden ir bastante bien cubiertos Hasta prácticamente Hasta los Totti Hasta después de los Totti Si no tienen tantas monedas O si ya tienen un buen equipo Y pues tienen esas monedas Para gastárselas En un lateral izquierdo La verdad es que yo Si se lo recomendaría No tendrían que hacer Prácticamente ya ningún cambio Hasta dentro de unos cuantos meses Porque con este Mendy Ya irían Muy muy bien cubiertos Les va a defender bien Tiene buen físico Y es bastante rápido No van a tener mayor problema E inclusive les puede ayudar Para hacer jugadas al ataque Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video Chau